Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la carga del jinete, jinete, a la carga, una mano. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la carga del jinete, jinete, a la carga, una mano, la otra mano. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la carga del jinete, jinete, a la carga, una mano, la otra mano, un brazo. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la carga del jinete, jinete, a la carga, una mano, la otra mano, un brazo, el otro brazo. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la carga del jinete, jinete, a la carga, una mano, la otra mano, un brazo, el otro brazo, los hombros. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la carga del jinete, jinete, a la carga, una mano, la otra mano, un brazo, el otro brazo. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la carga del jinete, jinete, a la carga, una mano, la otra mano, un brazo, el otro brazo. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la carga del jinete, jinete, a la carga, una mano, la otra mano, un brazo, el otro brazo. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la carga del jinete, jinete, a la carga, una mano, la otra mano, un brazo, el otro brazo. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la carga del jinete, jinete, a la carga, una mano, la otra mano, un brazo, el otro brazo, los hombros. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la carga del jinete, 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 a la carga, una mano, la otra mano, un brazo, el otro brazo, los hombros. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la carga del jinete, 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 a la carga, una mano, la otra mano, un brazo, el otro brazo, los hombros. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la carga del jinete, 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 a la carga, una mano, la otra mano, un brazo, el otro brazo, los hombros. La cabeza, la cabezas, la garganta, la sudad, la cabeza, la cabeza, la barriga, una pierna, rozara, una pierna, otra pierna, un pie, el otro pie, todo el calentamiento. Este es el juego del calentamiento, habrá que ver la carga del jinete.